No me niegues alma mía, el pulgor de tus tupilas, no te alejes de la senda donde tú eres mi guión. Deja que mi ángel lo busque en las aguas cristalinas, de tus ojos los paisajes ignorados por mi amor. De tus ojos los paisajes ignorados por mi amor. Paúl, que no recuerdo.